El tramo Hoy 2 de agosto la iglesia celebra a San Pedro Julián. Pedro Julián Eymar nació en Muret, de Grenoble, Francia, el 4 de febrero de 1811, y fue bautizado al día siguiente. Al final de su laborioso recorrido familiar y vocacional, logró entrar en el Seminario Mayor de Grenoble y en 1834 es ordenado sacerdote. Después de unos años, en este ministerio intenso inicia en 1839 una experiencia de vida religiosa entrando en la naciente congregación de los Padres Maristas. Rápidamente llega a ser un hombre de confianza del fundador, el Padre Colín, que le confía diferentes responsabilidades. Sin embargo, su búsqueda de la voluntad de Dios lo persigue siempre y lo empuja a orientarse cada vez más hacia la Eucaristía, por lo cual quisiera hacer algo particular. Un momento significativo en el caminar del Padre Eymar fue la experiencia espiritual que tuvo en el Santuario de Leonés en enero de 1851. Durante su oración, se sintió fuertemente impresionado. Pensando en los estados de abandono espiritual en el cual se encontraban los sacerdotes seculares, la gran falta de formación de los laicos, el estado lamentable de la devoción del Santísimo y los sacrilegios cometidos contra la Sagrada Eucaristía. De ahí le vino la idea de crear una tercera orden masculina dedicada a la adoración reparadora, proyecto que llegará a ser, en los años sucesivos, una congregación religiosa enteramente consagrada al culto y al apostolado de la Eucaristía. La vida y la actividad de San Pedro Julián está centrada en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Su enfoque era tributario de la teología de su tiempo, insistiendo sobre la presencia real, pero llegará a liberarse poco a poco del aspecto devocional y reparador que teñía, de manera casi exclusiva, la piedad eucarística de su época, y conseguirá hacer en la Eucaristía el centro de vida de la Iglesia y de la sociedad. ¡Eucaristía!